El problema fue en la transición de las vacas, siempre tuvimos problemas con sobre todo los ph en las vacas de reto y siempre había altibajos, entonces en el momento que nos recomendaron Animate lo empezamos a usar y la verdad fue una maravilla en el control de los ph y al final pues una vaca bien alimentada con un buen producto, pues tuvimos en las frescas menos retenciones y mejores picos de leche. Pues en base ya arreglando esos mismos ph cuando llegaron a parir estas vacas, menos retenciones, menos metritis y por lo mismo, menos problemas pues encontramos mejores picos de leche, entonces hubo más leche en las vacas multíparas sobre todo. Sin duda, los productos que hemos usado en el periodo de transición sin duda ya es uno que se volvió de la casa. No. 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 No.